A ver... Un... ¿Cómo? Pero si... El Braw... Sigo con... Far Cry 6 ¿Dijeron que iban a hacer un Far Cry 6? Pues yo pensaba que había terminado ya Van a volver a lo típico Por favor Por ahora no estoy entendiendo Muy bien Hombre, por ahora hay tripis Eso quiere decir que más o menos vuelven Reconstruir el paraíso ¿Dónde va a estar? En un sitio que se habla español Latinoamérica supongo Porque en España lo dudo Me ha dado un escalofrío No me dejes así, ¿no? Vale, vale ¿Qué? Papá, ¿no? La granada es simple, tiene cuatro partes básicas, la llave, que contiene el explosivo, la fuga, la llave, y, por supuesto, la pin. ¿Qué estás haciendo? Respira, respira. Simplemente holds the llave en place. It is only when you let go, that this grenade goes boom. Follow me. Now. Yo soy el Presidente, lo que significa que algún día, tú serás el Presidente, y nuestros pueblos, no saben cómo ser felices. Están deslizados por opiniones, sonido, indecisiones, estrangulados, y, por supuesto, si tienes amor en tu corazón, incluso si quieres lo mejor para ellos, si solo quieres salvarlos de ellos mismos. ¡Vamos! ¡Ah, perfecto! No tenía puesta la cámara. Dice que creer que serán equivocados. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así te me digan. ¿Estás pido? ¿Estás un monstruo? Porque nuestro país es como esta, que son las thirdas. 他 también tiene dos sanciones en base. Esa gente. ¡No! ¡Y tú! 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 Me gusta ver que han vuelto a lo crudo. ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¡No! ¡Ok! 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 No tengo dinero ni para uno ni para otro. Me parece genial. Todas por culo.